Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de los mejores remedios caseros que existen hoy en día para favorecer la cicatrización de las heridas en perros. El primer paso antes de plantearnos cualquier remedio casero para favorecer la cicatrización es que antes de cicatrizar hay que limpiar y desinfectar. Esto parece obvio, pero muchas personas se equivocan y se confunden y no lo hacen bien. Ven una herida y ya le ponen algo para cicatrizar cuando la herida no está todavía limpia. Y en un vídeo que os voy a poner justo al final de este os explico cómo lo tenéis que hacer. El primer remedio casero, y creedme, no solo se utiliza en medicina veterinaria, sino también en humana, en los quirófanos, os lo digo porque lo he visto presencialmente, es el azúcar. El azúcar, sí señores, el azúcar tal cual, vertido directamente sobre la herida. Evidentemente herida limpia y desinfectada. Por favor, veros el vídeo del final que es muy importante. Podéis aplicar el azúcar de dos maneras. Una, directamente en polvo, como es la azúcar normal que tomamos en el café, o bien haciendo una pasta de azúcar con la cual hacer un emplaste que favorece mucho más la cicatrización. Para aplicarlo correctamente y que sepáis hacer tanto la pasta de azúcar y saber qué cantidad de azúcar tenéis que añadir en una herida, os hemos preparado aquí un vídeo explicativo donde se dice con todo detalle cómo se tiene que hacer el proceso, porque os va a llamar mucho la atención. Otro producto que se gasta de una manera muy similar, muy parecida al azúcar, es simplemente la miel de abeja. Cuanto más pura, con menos conservantes y demás, muchísimo mejor. Limpiar y desinfectar primero la herida, primer paso, os remito al vídeo del final, y después aplicar directamente la miel. La miel tiene dos propiedades, básicamente para favorecer la cicatrización. La primera es que tiene muchos azúcares, fructosa, glucosa y demás, que lo que hacen es, por decirlo de alguna manera, colapsar la estructura celular de la bacteria, provocan un análisis bacteriana, porosmosis. Y en segundo lugar, se ha visto también que la miel tiene una reacción química sobre la herida que provoca la liberación de peróxido de oxígeno. Y el peróxido de oxígeno es un claro desinfectante de la herida, favorecedor de la cicatrización y un gran desinfectante. Un producto que a mí personalmente me encanta, que lo veo fantástico, y que además no cuesta prácticamente nada de dinero, es el aloe vera. El aloe vera tiene funciones, tanto como cicatrizante, muy buenas, como calmante, favorece que la piel dañada no duela tanto, relaja la piel y un efecto refrescante. Normalmente las heridas tienen lo que se llama rubor, es decir, enrojecimiento. Sabéis que cuando os hacéis cualquier tipo de herida, enseguida alrededor se pone rojo. Pues ese rubor de la herida se reduce mucho, y además favorece que el animal no tenga molestias con la aplicación de la aloe vera. Aquí en este vídeo os explico también todo lo que tenéis que saber sobre la aloe vera para la cicatrización de heridas en perros. Cómo se aplica, cómo tenéis que sacar la pulpa, etcétera, etcétera. Y por último vamos a hablar de la caléndula. La caléndula es una flor, la caléndula oficinales, que tiene propiedades antisépticas, antiinflamatorias y favorecedoras de la cicatrización. Es fantástica. Esta planta es increíble, de verdad. Con las flores de caléndula se puede hacer un aceite de caléndula, o os lo podéis comprar directamente, y con este aceite de caléndula o bien lo aplicáis directamente sobre las heridas. Pero yo os aconsejo, porque funciona mucho mejor, que, como os explicaba en este vídeo, os hagáis una crema casera fantástica, que incluso la vais a aplicar sobre vosotros mismos, para favorecer la cicatrización. Básicamente lleva el aceite de caléndula y cera de abejas. De acuerdo, pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.